Si aquí en la empresa usted le dice a uno prieto o quizás entiende que porque esa persona es más oscura o quizás porque es más gordita o porque es más alta o porque es más esbelta tiene mayores oportunidades de lograr más cosas que usted tiene que barrer sus basuras mentales porque no es cierto Yo vine aquí a decirle a usted que lo importante no es el cuerpo que usted tiene ni el cargo que usted tiene lo importante es lo que usted piensa del cuerpo que tiene y lo que usted hace con su cargo Las personas no son un título, las personas no son un traje, las personas son acciones y si usted limpia aquí y limpiando la oficina usted logra mejorarle la vida a todas las personas que transiten por donde usted limpia usted está haciendo algo extraordinario porque eso no lo logra cualquier gerente Entonces necesito que entiendan que sus pequeñas sanciones impactan en los resultados de la empresa por más mínimas que sean, independientemente de lo que usted gane Entonces necesito que entiendan que para eso necesitamos limpiar basuras mentales porque si usted viene aquí a preguntar con quién se está contando precejita dime pero a ti te gustan los hombres, hey, tú estás en eso Si usted lo que viene a investigar la vida personal para poner etiquetas usted tiene que renunciar e ir a estudiar porque tiene que barrer muchas basuras mentales para poder ser mejor profesional La vida no es para meternos en la vida de los demás y sobre todo para poner etiquetas, es para aportar una huella, no cicatrices La paz emocional, señores, es lo que en mi mundo se llama felicidad y solamente lo logramos cuando le aportamos a los demás una huella que los mejore no una cicatriz que obviamente los pisotee y los aspire Por ejemplo, estoy caminando y alguien ve que se me cae algo y sin conocerme me lo pasa, ¿cómo yo me siento? ¿Y cómo se siente usted? Entonces cuando mi trabajo impacta en mejorarle la vida a otro mi autoestima sube y sube la autoestima de mi entorno y para eso nacimos para mejorar no solamente mi vida sino la de las personas que viven conmigo ¿De qué te vale ganar millones de pesos si no tienen por qué en compartirlo? porque tú vives solo, porque tu familia no te ve ni siquiera los fines de semana porque tú llegas a las 10 de la noche explotado y cuando tú llegas ni tu mujer quiere hablar contigo porque tú ladras no la muerde de casualidad ¿De qué te vale tener dinero? Si no tienes una vida social la salud se compone de tener salud física, salud emocional y salud social y si mis amigos ni siquiera me ven por las redes porque yo no subo nada, porque no tengo tiempo porque solamente trabajo, no tengo nada usted no hace nada con trabajar para comprar pastillas para vivir cansado para estar harto de estar harto porque al final usted literalmente no es un banco usted no nació para producir dinero usted no es un banco ambulante ni un cajero automático usted nació para producir sueños y disfrutar la existencia y si usted no lo hace, tiene tarea y hoy yo necesito que comencemos a ejecutar eso para que al final la vida no sonría y podamos tener una mejor ejecución laboral